Muy buen día tengan ustedes hoy 15 de agosto del 2017 me encuentro en la tienda Walwins Vine a hacer una pequeña compra de la especial de los resistores que están a 49 centavos cada uno Y como saben que hay cupón de 1 dólar de descuento en la compra de 3 así es de que pagué 49 centavos por 3 Y otros 49 centavos por otros 3 Y como saben de estas esponjitas están a 2.99 por 2 y usé el cupón de 2 dólares de descuento en la compra de 2 Me quedaron a 99 centavos Compré, no se mira muy bien por el sol pero compré estas cartulinas Son para hacer unos trabajitos que quiero hacer, trabajos manuales Y pues las compré están a 29 centavos por estos 10 productos pagué 3.1 Tres con 1, ok Está súper barato Porque son 10 productos, ok Está súper bien, si los necesitan Vengan a Walwins, ok Bueno, hasta luego Sobre, hasta luego Tod dice la comida Gracias por ver el video